oposición anunció demanda contra petro por supuesta complicidad con el régimen de maduro la demanda la presentarán ante la corte penal internacional así lo aseguró representante josé jaime uscategui luego de un encuentro de la oposición en bogotá este 7 agosto a la mitad del mandato del presidente gustavo petro la oposición llevó a cabo un encuentro con líderes de ese sector en el congreso en bogotá al encuentro asistieron josé jaime uscategui y miguel uribe turbay del centro democrático así como enrique gómez de salvación nacional entre otros durante la reunión se discutió la posibilidad de llevar al presidente gustavo petro a un juicio político en el congreso y se acordó insistir en la apertura de este mecanismo en el marco del proceso constitucional por otro lado se habló sobre venezuela y anunciaron que presentarán una demanda ante la corte penal internacional por la supuesta complicidad de gustavo petro con el régimen de nicolás maduro además acordaron continuar la movilización ciudadana de manera permanente como parte de la estrategia de la oposición también informaron que ese sector realizará una visita al departamento del cauca en la segunda mitad de agosto por la situación de orden público desde mi equipo y mi gurú como representante de la cámara seguiré trabajando incansablemente en esta misión concluyó uscategui de la cámara seguiré trabajando incansablemente en esta misión comercial para estar valientes con el